¡Fingers down my spine! Girl, you're looking at it fine Oh, won't you rub your fingers down my spine? Hola, locuras, ¿cómo están? Yo soy Kay y bienvenidos a Kay Detective, esta sección que nos encanta porque nos encanta la salsa. Para los que no la conocen aquí ponemos a prueba de fidelidad a tu pareja o investigamos cualquier clase de asunto, así que te dejo este correo por si me quieres enviar tu caso. También si eres nuevo o nueva en este canal te invito a suscribirte en el botoncillo rojo de aquí abajito y que le piques a las notificaciones para que se te avise cuando haya un nuevo video. Y por último te dejo mis redes sociales para que vayas a seguirme porque por allá tenemos el chismecito más de cerca. Eso es todo, ricuras, sin más que decir ¡Celsa! ¡Ven a mí! Pues el día de hoy nos pide ayuda... Piña. Piña lleva con su esposo 4 años y tienen un hijo de 2 años. Su relación ha sido muy complicada. Ella le ha encontrado algunas conversaciones en el pasado con chicas, pero el batillo, pues ya saben, ¿no? Le dijo de que ya no me va a volver a pasar mi amor, yo te quiero a ti, discúlpame. No significa nada. Pero últimamente el esposo nos volvió a las andadas, anda como que muy rarito en el celular, se esconde, se mete al baño mucho tiempo. Así que Piña cree que su esposo pues está hablando de manera indebida con otras mujeres. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es intentar coquetearle simplemente por medio de Instagram. Ya que ellos son de Veracruz y pues yo no tengo ningún chip de Veracruz y a lo mejor no se la cree si lo escribo por Whats. Y bueno, sin más yo le escribí y le puse Hola. Me respondió 3 horas después. Yo de verdad creí que no me iba a responder. El Instagram que tengo, pues sí, se ve bastante confiable, pero pues sí pensé que iba a ser un fail esto hasta que me responde y me pone Hola, ¿cómo estás? Así que vamos a empezar con este plan macabro y le vamos a decir. Bien, ¿y tú? Me apareciste en sugerencias. Dice Oh, qué bien. ¿Y de dónde eres? Le voy a decir que soy pues de su ciudad. De Veracruz. Me acabo de mudar aquí. ¿Y tú? Dice También. ¿Y de qué parte? Piña obviamente me dio algunos datos que yo podía utilizar para empezarle a hacer la plática y ella me dijo que le dijera que era de aquí. Por el frac, dos caminos. ¿Y tú? Dice Cerca. Como a diez minutos. ¿Y dónde vivís antes? ¿Y dónde vivís antes? El otro ya se cree argentino. ¿Qué? En Guadalajara. Obviamente voy a decirle que vivía aquí para cualquier cosita que se vaya dando, pues yo poderle contar algo de una ciudad que si conozco. Dice Oh, de allá eres. Sí. ¿Tú has sido? Casi la riego porque pensé en decirle, sí, tú has venido. Él iba a pensar, ¿cómo que venido? Si estás aquí en Veracruz. Y ahí la iba a regar totalmente. Pero lo bueno que antes de mandar el mensaje me fijo muy bien. Digo, sí, eso está bien. Y ya cuando me cercioro de que sí, pues ya le damos a enviar. Aquí hacemos un trabajo profesional. Dicen, no, nunca había conocido a nadie de Guadalajara. Decían que son hermosas y no mienten. Y ya me mandó un emoji con ojos de corazón. Pero bueno, no vamos a pensar mal. Cualquiera le puede decir a otra persona que es bonita. O yo le puedo decir a alguien que es guapo. Y ya. Así que vamos a seguir investigando a ver hasta dónde podemos llegar. Ja, ja, ja. Gracias. Tú también estás muy guapo. Por eso te escribí. Y un guiño, ¿no? Oigan, ¿quién más como yo que intentan hacer guiños y se sienten sexys pero se ven de la shit? Así de que estás coqueteando con alguien y luego las haces... No, ya en serio. Voy a intentar hacerlo seximente. No, siento que no. Fracaso. Dice, gracias. A ver, aquí ya voy a dar el siguiente paso y lo voy a invitar a salir. No sé si te gustaría vernos un día de estos. Vamos a comer y me das un tour. Dice, sí hermosa. ¿Ustedes cómo tomarían esto? Si alguien les dice eso a su novio y su novio dice que sí. ¿Lo tomarían bien o lo tomarían mal? No sé, a mí no me gustaría. Genial, porque no conozco a casi nadie. Dice, sí, yo conozco lugares chidos que te pueden gustar. A ver, vamos a intentar poner un día a ver qué nos dice. Ok, ¿cuándo puedes? Este fin. Dice, ¿podría el sábado nada más? El domingo estoy ocupando. Ocupado. Jeje. Ya nos dijo jeje que es una de las señales del infiel. Aunque ya también por ahí vimos que tiene faltas de ortografía, así que ya tiene dos señales del infiel. Y acuérdense que no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. A ver, vamos a analizar esto. Aquí me dice que el domingo está ocupado y piña nos dice que los domingos salen a pasear. Es evidente el por qué no puede el domingo, así que le voy a decir. Domingo familiar y una lengüita de picarona. Que lo digo con doble sentido, así como si él tuviera su propia familia y saliera con ellos. O como si saliera con su familia de que mamá, papá, hermanos y así. Dice, jejeje, no. Tengo unos asuntos de trabajo. Mmm, jejeje, unos asuntos de trabajo. Así le ponemos a la salida familiar con tu esposa y con tu hijo. Hmm, esto ya está muy raro. Entonces, el sábado está perfecto. Y aquí viene la pregunta del millón. Oye, ¿y no tienes pareja? Porque vamos a salir y no te pregunté antes. Y no quiero que me desgreñen. Dice, ja, 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 que te desgreñen. O sea, que sí me desgreñen. No, para nada. ¿Y tú? Oh my God. Me está diciendo que no tiene pareja. Y justamente se me ocurrió preguntarle, oye, ¿no tienes novia? Pero luego me dicen que no. Y luego en los comentarios me ponen, pues técnicamente no mintió porque no tiene novia. Y yo así de... Pero bueno, desde aquí ya está mal porque la acaba de negar. Eso es horrible. Evidentemente, nadie que te niegue te merece. ¿Dejaste algún enano en Guadalajara? What? ¿Cómo que si dejé un enano en Guadalajara? Dice, enamorado. Ja, 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 ya quedé muy tonto. Y sí, ¿eh? La verdad que sí, estás súper tarado. Pero sí nos sacaste una buena sonrisa, ¿no? Por decir enano se me saque de onda. Ja, 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 suele pasar. No te preocupes. Pues yo sí tenía novio allá, pero terminamos y me vine para acá. Oigan, es difícil imaginarte en otra ciudad y hablar como si vivieras en otra ciudad. Y tratar de no equivocarte. Porque cualquier paso en falso la podemos regar. Pero lo repito, aquí somos profesionales. Más de tres años de experiencia nos respaldan. Dice, pues qué suerte tengo. Y otros ojitos de corazón. Ya somos dos solteros. ¿Les diría que me sorprende lo rápido que caen? Pues la verdad es que no. No me sorprende en lo absoluto. Porque un porcentaje muy alto de los hombres así son. A veces nada más te siguen la corriente para ligar nada más. No sé, yo espero que algún día el universo nos haga el milagro de cambiarlos ya. De cagaren el rollo. De que dejen de ser unos zánganos sin cerebro. ¿Qué suerte tenemos? Oye, ¿y te puedo hacer otra pregunta? Les voy a contar lo cínico que puede llegar a ser una persona. En el Instagram de este tipo tiene varias fotos de él. Y tiene una foto en particular donde está con piña y con su hijo. Y si te vas más abajo hay una foto que está con piña. Son fotos que están públicas. Entonces yo le voy a preguntar qué rollo. Si me dice quiénes son esas personas. A ver, ¿qué me dice? Porque me parece increíble que alguien se atreva a ligar con el Instagram donde tienes a tu esposa y a tu hijo. Eso es ser un zángano cara de shit. Estaba viendo tus fotos y vi que en una estás con una chica y un niño. ¿Puedo saber quiénes son? Dice, jajaja, sí puedes, pero ¿por? Sí puedo, pero no me dice quiénes son. Siempre cuando hay algo así responden con otra pregunta. ¿Por qué será? Para zafarse acaso de la respuesta. Me dio curiosidad. Si no fueras soltero pensaría que es tu novia o esposa. Muero. Muero por saber qué va a responder. Estamos a nervios mil. Porque pues ya la negó. Eso ya de plano está súper mal. Dice, ¿en serio parece eso? O sea, ¿no me quiere responder? Se está haciendo el tonto. Jajaja, no. Es mi hermana y mi sobrino. ¿Qué? No, 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 no. No, neta que todo es demasiado para mí. Hasta para mí que he escuchado cada estupesca barbaridad. No, no, no. ¿Cómo es posible que niegues a tu esposa y a tu hijo? ¿Qué tan podrido puedes estar, puede estar tu corazón como para negar a tu hijo? Bueno, vamos a pensar en las estadísticas de los padres que abandonan a sus hijos y que dicen, No, no, no es mío. Soy un cobarde. Pocos. Me voy. Pero después me voy a burlar de ti por ser madre soltera. Porque tú sí tuviste los pantalones que a mí me faltaron para hacerte cargo de nuestro hijo. Yo siempre, yo siempre siendo corajes aquí. Ay, no puede ser. A ver, ricuras. ¿Nos reímos de esta situación o lloramos? Enojarnos también nos hace daño. Vamos a reírnos un poquito. Escuchen esto. Es que, oh my God. Los quiero mucho y paso mucho tiempo con ellos. Háganme el chingado favor. Te estoy conociendo y yo quiero ser muy sincero contigo. No sé, tienes algo especial. Oh my God. Ni ellos se lo creen. Ay no, de verdad que feo, que feo que las chicas se encuentren a gente como él. Qué afortunada soy. Gracias por decirme eso. Con gusto, hermosa. Yo también quiero ser muy sincera contigo. Ustedes ya saben lo que le voy a decir, evidentemente. Porque ustedes y yo somos uno mismo. Si yo caigo, ustedes caen. Si yo quedo como tonta, ustedes quedan como tontos. Y si descubro un zángano, ustedes también descubren a un zángano. Porque somos un team. El hermoso team salsa. El mejor de todos. ¿Seguro? Dice sí por... Ok, entonces quiero que sepas que me pareces un tipo repugnante. ¿Cómo te atreves a negar así a tu esposa y a tu hijo? Me das asco. Obviamente esto se lo dije con permiso de piña. Ustedes ya saben que yo no hago nada sin el consentimiento de las chicas que me piden. Me ayuda. Obviamente tu esposa se va a enterar de todo esto. Bueno, pues hasta el me das asco me apareció como visto. Ya después no me apareció visto. Ya me bloqueó. Me aparece usuario no encontrado. Eso quiere decir que me bloqueó el muy cobarde. Ay, no, no, no. Me encantaría verles la cara de tontos cuando les digo esto. Se queda como... Ay, siempre no ligué. Fue una trampa. Bloqueada. Pero bueno, piña me aseguró que si descubriamos algo así lo dejaría. Porque ya habían sido varias que le había pasado. Y una más... Ya no le iba a pasar. Esperemos sea verdad. Esperemos que el dios de la salsa la ilumine. Y se dé cuenta que estar con alguien así no le va a dejar nada bueno. Son cuatro años que ha estado con este asqueroso. Cuatro años llenos de miedo, de incertidumbre, de sufrimiento. Así que hay que tomar la decisión de alejarte, de cortar toda relación. Para que tú puedas tener esa paz y esa felicidad que tanto te mereces. Pero bueno, eso fue todo. Muchas gracias por haber visto este video. Kay Pelorosa los ama mucho. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.